Música Ha sido sumamente interesante el giro que dio el proyecto con la convocatoria Antes de la convocatoria era un tipo de juego y luego de la convocatoria cambió bastantísimo nos dio muchísimo impulso a crecer el equipo de desarrollo y poder tener un producto mucho más vistoso Música Y esa convocatoria a mi me emociona mucho porque nuevamente fue el ejercicio de un trabajo conjunto de oírlos y entender que era lo que necesitaban y yo creo que fue muy exitosa ¿Qué hay mucho para aprender? Seguramente que podemos hacer segundas partes seguramente esperen una segunda parte o algo nuevo para 2018 con la industria de videojuegos Bueno, Breen se participó en la convocatoria del Ministerio TIC como empresa TIC apoyando a dos emprendimientos de videojuegos, uno en Bogotá, uno en Bucaramanga son Televisión Games y Below the Game, nosotros participamos además con un videojuego que venimos desarrollando que se llama World War W Bueno, mi nombre es David Torres, yo soy de 12 Hit Combo, nosotros participamos como empresa tipo B en la convocatoria de Conectando la Industria, para nosotros la transferencia de conocimientos de la tipo A que fue Efecto Estudio, fue muy importante en el sentido de que pudimos cambiar de motor, pudimos cambiar de motor y mejorar muchísimo el nivel gráfico que teníamos del juego, pudimos adquirir también mucha experiencia respecto a lo que estábamos desarrollando en este momento que es Impulse, que es un juego de combate de alta velocidad y pudimos también asistir al GDC, obtener contactos con Publishers y poder seguir trabajando en el prototipo para poderlo terminar Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!